La música es el mejor vehículo de la integración y es lo que en este momento está uniendo de mejor manera a nuestros pueblos cuando una buena música, vale decir una aproximación estética al sonido y al ritmo logra inundar desde el Caribe hasta la Argentina entonces se produce esta milagrosa integración que ojalá se tradujera en integración política más adelante mire, dentro de cada uno de nuestros países hay pequeños grupos industriales que no quieren la integración porque quieren defender su propio mercado para sí mismos la música pasa por encima de todo eso porque es comunicación espiritual yo siempre he defendido a la música porque, como decía Pitágoras el griego cuando los astros giran producen una música y le preguntan, ¿y cómo no la escuchamos? ah, porque nacemos escuchándola y nos hemos acostumbrado a convivir con ella entonces la música celeste de las esferas del cielo es eso es una superior, un sonido superior que todos contamos dentro de nosotros yo creo que la música es la comunicación más efectiva del espíritu pienso que después de la muerte, como no pensamos como espíritus si sentimos la aproximación estética a través de las ondas musicales la música integra al ser humano en su conjunto si con usted yo tengo una comunicación natural y fluida no solo es porque es un hombre joven sino porque entiende lo que es la música y cuando está en un escenario sabe responder a lo que la gente quiere y sabe por dónde está el espíritu de la gente dejándose llevar por la música ¡Suscríbete al canal!